Tenían miedo de que les quitaran y les enajenaran algo que deben, porque aquí la clase media en México todo mundo tiene tarjetas de crédito y todo mundo tiene deudas. Todo lo deben. La hipoteca, las tarjetas de crédito. ¿Dónde estaban? Un país que tiene un millón ochocientos mil niños en desnutrición crónica. Un millón ochocientos mil niños en desnutrición crónica desde hace treinta años. ¿Dónde estaban ustedes protestando cuando estábamos aquí por el fraude de Felipe Calderón? Las instituciones tomadas. ¿Y qué creen? ¿Que en dos años van a mejorar treinta años de saqueos? ¿Creen que en dos años se va a terminar el narcotráfico que estaba aliado con el gobierno anterior? ¿Sabían que la unidad de inteligencia financiera es noticia a nivel mundial y los pinches medios de comunicación aquí no dicen nada? En todo el mundo se habla de la unidad de inteligencia financiera mexicana. Porque por primera vez se les está quitando el dinero a los pinches corruptos, a los narcotráficos y a los ladrones. ¿Hay corrupción en el actual gobierno? ¿Hay errores? ¡Claro que los hay! ¡Bravo! Hay errores del actual gobierno, por supuesto. Un movimiento es dinámico. No somos buenos y malos. No es pan contra morena. Somos mexicanos. ¿Dónde estaban ustedes? Todavía se ponen de raza como pinches santos. ¿Qué privilegios se les han quitado? ¿Qué privilegios se les han quitado? Una sola cosa. El Inegi estaba maquillando las cifras de desempleo. Y ahora resulta que ya vivimos en Venezuela y que hace dos años éramos suiza, por amor de Dios. Analicen las cifras de todo el mundo, la historia de México. ¡Sus patriotas! ¡Ustedes! ¡Ustedes son unas personas que no merecen vivir en México! ¡Muchos vienen de Monterrey, de otros lados, por cierto lugar, nada más! ¿Por qué no se largan? Ahí tienen a sus líderes durmiendo en el Hilton, señoras. Durmiendo en el Hilton. Ellos en el piso. ¿Qué se les ha quitado? Díganme qué privilegio ha dejado de tener la clase media mexicana. Dejaron de comer como 60 millones de mexicanos.